La rua tiene una altura de alrededor de 15 pisos y está en una obra de construcción cerca de la Plaza Olvera en el centro de la ciudad de Los Ángeles. Y se acercan los festejos del Día de las Graduaciones y este año fueron los estudiantes quienes crearon anuncios de servicios públicos como parte de la campaña Seguros y Sobrios para evitar tragedias tras el volante. Francisco Gante nos tiene un reportaje completo. Con atención hoy seguían los 40 videos provenientes de 5 preparatorias en Fontana en una competencia. Los niños tenían que enfocar sobre los temas que afectan a los estudiantes a esa edad y también hablando sobre los peligros cuando toman los estudiantes y usan drogas. La meta era para designar el video para arrancar la campaña de sobriedad durante la próxima temporada de graduaciones de preparatorias en el distrito escolar. El alcohol es muy común en las fiestas y más adelante estas temporadas porque como los jóvenes ya están en su último año lo ven como una forma de diversión. Este es el video ganador. Un padre recordando a su hija desde pequeña después de que la joven murió en un accidente donde el alcohol estuvo presente. Y estos son los jóvenes que lo realizaron. El mensaje es que manejando, tomando, no solo puedes echar a tener tu vida, sino de la otra gente. El reto fue lanzar esa valiosa recomendación en solo 30 segundos. La idea que teníamos fue única y parecía como peligrosa. Queremos impactar las vidas de los jóvenes. El video, que es un anuncio público, se tituló Valió la Pena y forma parte del tercer año de estar sosteniendo esta campaña, Salvando Vidas. El impacto es gran porque, bueno, primeramente manda el mensaje a todos los alumnos de esta edad de lo que pueda pasar si uno toma. Y es que en promedio, señalan las estadísticas, un alto 53% de estudiantes beben más de cuatro copas esa noche. La angustia es cuando se van y la tranquilidad es hasta que llegan. Y de saber que no están tomando, que están divirtiéndose y que van a regresar con bien. Esta madre de familia dice que es preferible que Sobrio recuerde en toda su vida cada momento de esa noche tan especial. Y no que se la tengan que contar, o peor aún, que se la lleven a la tumba. Y mire, como parte de la campaña, el trabajo ganador que fue de la preparatoria A.B. Miller va a ser exhibido antes de las películas en todos los cines de la ciudad de Fontana, los meses de abril y mayo. Reportando desde el condado de San Bernardino, soy Francisco Jugalde, Noticias Univisión 34. Felicidades a estos jóvenes, definitivamente estarán salvando vidas.